Pero lo mejor que uno le puede dejar a la mamá, a la esposa, es no tener deudas. Porque las deudas son la mamá de la amargura. Que no les pase lo de una prima de ellos, la prima Rosa Mesa Cabeza allá en Suta Marchand. Que esa llegó y sacó un préstamo para estudiar y terminó fue poniéndose pochecas. El préstamo se lo dio el ICTTX. Había un tío allá, el tío de la familia Gatiesa, Jorge Gatiesa, Raúl Gatiesa y había uno muy querido, Elber Gatiesa. El viejo resultó y se fue a poner al médico y le dijo, doctor, ¿qué es lo que tengo? Dijo, usted tiene problemas de próstata. Dijo, doctor, ¿y yo qué hago? ¿Algo afín con esa enfermedad? Ahora el viejo es gota a gota.